Más de 2.000 metros lineales de vía, baldosas podotáctil para personas invidentes o de baja visión, señaléticas y arborización. Esta obra de Invermed, diseñada con criterios de accesibilidad universal, beneficia a más de 17.000 habitantes. En este cuadrante de las Malvinas lo que hemos trabajado principalmente son pistas y veredas. Entonces hemos ampliado las veredas para que todas las personas puedan circular. Y también se han hecho algunos otros trabajos en pasajes adicionales, zonas donde se han hecho juegos para los niños, zonas verdes. Hemos buscado también sembrar árboles que irán creciendo. El mejoramiento de los servicios de transitabilidad vehicular y peatonal en pistas y veredas internas al cuadrante son requerimientos de los mismos vecinos que se encuentran muy agradecidos con los trabajos realizados por la Municipalidad de Lima. Bastante alegre y no sé cómo agradecerles al Consejo lo que han hecho por nosotros, porque realmente ahora sí vamos a vivir dignamente. Muy felices, agradecidas a Invermed, a la Municipalidad por la renovación de nuestras pistas y veredas, por nuestras áreas verdes. Yo ya tenía muchos años deseos de que mi barrio pobre en realidad cambiara. Ahora está con una bonita cara. Nosotros como habitantes y que vivimos aquí en el barrio Ascope, procuraremos mantener así limpio con la ayuda de la Municipalidad y de nosotros mismos. La inauguración del cuadrante en Las Malvinas requirió de una inversión de más de 6 millones de soles. Además, con este presupuesto se recuperó el Girón Villamar, que ahora cuenta con infraestructura y mobiliarios de prioridad peatonal. Como ustedes verán, este cuadrante ha priorizado al peatón, al vecino. No una vereda angosta, y la verdad había también bastante comercio informal, sino embellecer la zona. Cuando uno renueva las pistas y veredas en una zona, inmediatamente el desarrollo económico de esa zona crece inmediatamente, de manera instantánea. Entonces, eso ahí es algo muy positivo para los vecinos. Los vecinos van a tener una zona mejor y los comerciantes van a tener negocios que van a crecer con más clientes. En el proyecto se consideró un sistema de alumbrado con el objetivo de lograr un mejoramiento de la transitabilidad del peatón en las zonas de esparcimiento. La Municipalidad de Lima se compromete en seguir recuperando espacios públicos para beneficio de los vecinos del cercado. La Municipalidad de Lima se compromete en la zona.